hola bienvenidos a otro vídeo presentando la termofusora aquí vamos a hacer unos pequeños experimentos porque es la primera vez que uso una de estas no se preocupen ni me echen mucha carrilla porque la verdad no ha usado espero les guste aquí vamos a medirme a 12 milímetros es lo que tenemos que insertar en la termofusora para que quede una unión bien si nos pasamos pues se puede chupar adentro del el tubo adentro de ese arte como es una t sería chupado si lo insertas de más pues hay que medirlo amigos 12 milímetros de profundo ya que tenga los 12 milímetros que esté en la raya en la línea que hicimos contamos mil 1 mil 2 mil 3 mil 4 mil 5 son 5 segundos sacamos retiramos las dos partes ahí está mira ahora sí tendemos a meterlo dentro de la t y dejamos un rato y mira unos 4 segundos 5 6 lo que ustedes quieran ya lo solté quedó una unión bien un poquito como que ahí quedó un poquito chupadita un poquito doblada pero para hacer la primera creo que quedó bien nunca había utilizado una termofusora ni nada miren aquí tenemos el tubo de 3 cuartos o 25 milímetros de ppr marca tubo plus no me están patrocinando hay amigos sino lo que tienes que que yo pues es la primera vez que uso esto y pues les digo la marca no que estoy usando miren insertamos en este son 13 milímetros lo que tenemos que insertar el tubo y la otra pues a tope contamos mil 1 mil 2 mil 3 mil 4 mil 5 mil 6 mil 7 7 segundos amigos aquí lo dejé un poco de más miren como podrán ver lo dejé un segundo más o dos segundos pero no pasa nada miren así introducimos lo ponemos donde está la estrella que se hizo o la lonjita como quieran decir no ahí esperamos a que fusione o una o dos que se hagan aliación y ya pues quedó un poco chueco pero ahí va miren menos como les repito nunca había utilizado ninguna de estas ni el caso miren ya quedaron los tres para hacer los experimentos o hacer prácticas pues ya ven miren ahí quedó ya la desconectamos pues ya listo no lo que teníamos en práctica seis seis uniones que hicimos miren creo que ojalá queden bien vamos a checar vamos a ver que tal cortamos estamos echando a perder pues amigos pero no pasa nada eso lo compramos ahí o lo agarramos de unas pedaceras miren quedó bien no quedó nada tapado pues quedó muy bien eh para hacer la primera vez que ni al caso nunca había usado nada de esto pues creo que quedó muy bien esa rebaba es lo que tiene la tenía ahí el la T esa la tenía ahí de fábrica pero miren lo que yo estoy haciendo eso pienso que está quedando perfecto para hacer la primera vez la verdad me quedó muy bien no por presumir pero pues la neta si si quedó perrón eh miren fíjense ese quedó un poquito dobladito cualquier cosa miren pero pues no no daña su funcionamiento porque la verdad pues no tapa no 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 extruye la la entrada de la del agua ni el flujo miren se ve perfecto miren allí muy muy bien la verdad me gustó mucho y fíjense que es un nuevo nuevo comienzo de otro de otro uso de materiales en la plomería ya que nada más ha usado cobre y PVC es lo que he usado miren con pegamento es muy diferente y de verdad esto si me me sentí algo padre no utilizar esto unas cosas nuevas la neta y pues miren vamos a checar aquí ahora no lo puedo cortar no puedo poner las las pinzas cortadoras miren pero ahí va miren ahí se ve que está una sola aleación miren fíjense que eso no quedó nada chupada quedó perfecta muy muy bien excelente de verdad ya estaremos haciendo otras pruebas ya con aire con presión de aire para ver que no tengan nada de fuga y pues si ya para darle para empezar a comenzar a poner la instalación en una casa es de dos pisos lo vamos a poner en dos tres baños perdón y la cocina y centro de lavado miren que bonito que miren eh fíjense muy muy bien y por favor los que saben los que son expertos no critiquen mucho porque la verdad no soy experto ni profesional trato nada más de mostrarles que se puede queriendo todo se puede miren seis uniones son las primeras que he hecho las primeras seis uniones no sabía ni utilizar ni sabía nada 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 sobre esto miren miren y la verdad quedó muy muy bien estoy muy satisfecho miren bonito miren 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 excelente no se comió nada no se chupó nada la verdad yo pensé que iban a quedar dobladas o cosas o que no iban a unir bien pero no quedaron muy muy bien miren no obstruyen nada el paso por favor les sugiero que me sigan por favor para más contenido que me apoyen en mi página de face ahí estoy recibiendo videos de soldadura electricidad y todo gracias por sus visitas hasta luego